Muy buenas a todos chicos y chicas de YouTube, aquí estamos una vez más en GTA V Online de PlayStation 3 grabando para el canal, grabando para todos vosotros en una sesión privada por invitación al que estoy de momento solo, lo que pasa es que he entrado aquí para cambiarme el nombre, voy a cambiarme el nombre para entrar en una pública fuera de radar para poder grabar esta nueva sesión, así que chavales me voy a cambiar el nombre, me pondré fuera de radar y ya veréis poquito a poco los trozos los troleos y el caos que sembraré en la sesión pública de GTA V que entre al azar, así que me pongo eso mismo y eso no llama nada la atención, me pongo ese nombre, aquí hay uno en los Santos Custom, voy a ver si me da tiempo a crearle una bromita como para prenderse los códigos de memoria, vamos, vale ahí, lo ponemos aquí así ningún vehículo puede entrar, sale y está claro que va a poder salir pero entrar no, bueno pues este es el el primer digamos troleo para que nadie pueda entrar, mira como está el pozo despistado, vamos a molerle una bomba a la espalda bájate del coche ahora un momentito cuando pueda, que vamos a hacer una cosa al coche, ahora, ahora espera, 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 uy, estoy dentro de una taza, hoy una taza, una tetera lo malo es que nos peguen un tiro, hoy, 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 que me romp, que me cortilla, se ve el capo por ahí me van a quitar dólares de GTA por tirar el semáforo, sí, hay que pagarlos al ayuntamiento, ¿no? como se me quede esta bomba, me va a dar agua, bronca, uy, mira, mira, me persigo uno a la policía voy, 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 se llama tanque, iba en un coche, eso como puede ser tanque, persigue la policía, tendrías que ir en un tanque, no en un coche, adiós adiós tanque, adiós, que no es, que no sabía lo que está ahí, aquí está, aquí está, manco, que era un manco, ya lo he encontrado, es que se manco, eh, no, manco, bueno, sí, ahora sí, porque era con la mano, porque está mediendo la calle, igual te pasa, igual te hinchera, estoy poniendo la calle, sentí que poni la cera, tengo que atropellar, ¿no?, hola, coche, eh, voy, voy a disuñar, no te ha hecho nada, uy, que me paso, que me paso, uy, que mal hubiera condicionado, es por aquí, ¿no?, sí, entra por aquí, está bien, por otro lado, nos vamos para la izquierda, no se, se ha frenado solo, que se ha frenado solo, ayer ya hay alguien aquí más que está haciendo esa cosa o miles y por qué hacen eso porque quiere fastidiar como siempre o no fáciles y aquí está aquí está frenándome el coche porque no se divierte con nosotros en vez de joder eso no lo que no lo que matan a mí también a ver blancos no hagas esto hombre señal me he jugado por ahí que lo llame jugador que lo señale que lo llame nombre como lo ha llamado desde aquí ay yo qué sé oye y tú cuántos años tienes yo tengo cinco pero tú cuántos años tienes yo tengo siete tu mamá te mima mi mamá me mima pausa que no choca que no choca ahí está que viene el tren cuida con las piedras está muerto con tu cara ay 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 que la ha roto que se cae una por ahí que se cae una piedra vale oye tirarla todo como si fuera de un hombre viejo si de un hombre viejo y canoso otra vez me ha desaparecido a tu bus ¡blancos! tienes una aguja en el zapato si es verdad si mirate si mirate tiene una huella en la cabeza ay que puta voz tienes que me gusta que pasa que pasa con mi voz no te gusta ala me ha quedado pillao y a mí también ha sido el jefe record el jefe record ha sido ha sido el jefe record ha sido bueno chavales pues después de de la pillada de play que nos ha pegado ahí el tío ese lo que voy a hacer me voy a poner el nombre de bossy76 voy a de sucesión me voy a poner la misma ropa que tiene vamos a trolear un poquito la sesión así no te veo pero seguro que no dale acabo de ir justo donde estoy yo me equivoca de bossy que manco venga que te dioba la peluquería venga vamos sube no entra sube casi ahora digo mamba pero pero porque te caes no sube me he subido te ha salido mal bueno dirás que me cua me pongo que te pasa que te pasa que te va a pasar a ti a ver peluqueros ala no quita las gafas que feo soy sin gafas por dios me parezco zombie por la mierda desalineada no hay no hay hijo de la mañana ala ya me esta poniendo premios jajaja jajaja no encuentro el código lo que si encuentro es una bomba en mi espalda una unas 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 pocas los platos que me quito no no quédate a ver que pasa vamos a hacer un experimento ah que viene por aqui siempre viene por ahi siempre viene por ahi ah las arrasa las limpia las limpia y las vallas de tronco las ha roto si ya lo he visto jajaja dice ho con tu voz normal jajajaja me he tapado que viene el tren no da tiempo no da tiempo que lo vea se ha llevado en la bolsa de basura no creo que lo hace cuando salga el tren uy va el blanco y otra jajajaja es que esto va pegado eres el cabezasaco el hombre del saco jajajaja jajajaja lo que pasa es que se mueve y no queda bien no dispare n n yo no sa de que la gana pero si le rompiste antes y de que no es un melo estés que ya no viene Tienes que hacer así Tienes que hacer así Así, así, en vez de Va a morir la churri La churri creo que muere un poco El vidor no explota No explota, mira La churri ha muerto Si explota, mira Si, si, ahora si A ver Black Ghost Por tu culpa me están desapareciendo todas las cosas Tio Pum 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 Adiós camión Adiós No dispare que van a explotar Tio Que no explotan, que no ven rompiendo cristales No viene el tren Tio Adiós 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 Que me rompe esto Pues si es verdad que Se explotaba esto No viene porque estas puesto en pasivo Tienes voz de niñato rata asqueroso Y llegué a un niño rata No Tu Tu No tu No tu No tu 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 madre Jajajaja Que cabrón Como lo has puesto de esta mano de frente Vaya los niños rata que hay por aqui Que niños rata, niños rata tu Dame dinero, dame dinero No te doy dinero Si Dame dinero Dame dinero Dame dinero Dame dinero ¿Quién está hablando? Está hablando tu puñetera madre ¿Cómo que tu madre no? Hola mamá Te vas a caer por si Dame dinero No te doy nada mira a la derecha, ve que hay ahí una especie de caminito para arriba de tierra pues tira por ahí, ahí por ahí acelera ha visto su melón si te lo he dicho yo no, lo he dicho yo no, ha sido yo no, ha sido yo pero si he sido yo ha sido tú ¿sabes como he sido yo? no, yo no, yo bueno, vale, he sido yo vale, porque he sido yo Quintana pero me ha ido Quintana yujuu, somos los hermanos gemelos por si Quintana fucker, ahí viene la Quintana el mismo menú dice que Quintana hacke jajajaj Quintana, acosté a la hermana jajajaj Quintana, cógeme la ganana Quintana, eres un hijo de la mañana Quintana Quintana Puser Quintana dame dinero ため dinero a mi também Quintana bizim dinero y no y ya no no algo que se vea para para aquí para aquí para donde va para donde va que se cierran los altos juntos oye estoy bien tengo secuatro en la espalda tío no me lo quito no dispare no dispare no dispare victoria hostia que se lo digo a mi madre no se lo voy a decir mi padre papá papá victoria me ha matado que pasa hijo que no que me ha matado claro si eres un niño rata que no soy un niño rata papá oye que me voy de casa si tienes 5 años que no que no que no que no me fue que no me fue que no me fue no te prometo papi muy buena hola hola yo también me llamo y dame la mochila de los atracus las cuatro que hay y la negra y la verde vacía y llena no sirve para nada pero la quiero tener para vacilar quizana quizana que me di la moto de los atracus ya quizana porfamo ven ya lechi eres un carita mañana y un ejarramantas y un don nadie y barrabás boquimuelle cabezalberca cansalmas gilipuertas gaznapiro chupóctero chupasangre huilegateras lechuguino caraculo versotas atarre adufe borrico carajote cenizo lerdo guizarro guirasquinas gañán foligoso energúmeno comestacas comebolsas chiquilicuatre charrón huevón huilegateras cansalmas cagarruta cachivache brasas botarate versotas bellota arrastracueros al feñique avanto carapejo cebollino ceporros cenícalo ganapio ah 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 gracias sin saber gracias 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 sin señor gracias gracias grazie başka cal pa eso no vale que bien y como se pone quinsanada me la mi no seas alfeñique mira acércate a mi acércate a mi yo quiero que me ponga el traje del tatu motero con la mochila de los atracos no 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 gracias a mi no me la he puesto me he puesto la ropa del tatu motero con la mochila de los atracos mirad quien me esta bajando el nivel que estan bajando el nivel que estan bajando el nivel siiii quien es el caball hay un hacke aquí jodiendo el juego vamos a ver hay algún niño rata aquí en la sesión que no se halló alexi tu eres un niño rata no eres un niño rata no eres un niño rata pero vamos a ver que te estoy preguntando no te lo estoy diciendo te estoy preguntando eres un niño rata si o no quinsana sube quinsana es que el pocio es un manco alexi que no que has hecho ya hay un hacke por aquí 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 no se puede jugar tranquilo eh que ve no hay manera 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 de entrar es una sesión que se pueda jugar tranquilo tío estoy siempre jodiendo el juego alexi alexi cero al i n 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 por el que intenta escapar vale ya se quien era era el Javi no 27 si si Javi no 27 porque no ha llegado de la sesion no ha llegado de la sesion y se ha acabado lo del agua que dice? español es adios adios eso lo ha dicho justo antes de ese a que le tumbo a que le tumbo el internet al líder que tu crío venga vale el santo Montero se vao miralo miralo Montero esta toque que asco de gente tío de verdad que asco de gente ya me ha pillado la consola tío es para el piso de **** **** **** te he cogido la IP **** te va enterar a ver quien sepa tirar conexiones ahí tenéis la IP del **** este que me ha expulsado tío si es que si es que no hay manera tío de jugar tranquilo tío yo apago ya tío yo apago ya se acabó yo apago ya así que chavales esto ha sido todo porque no puedo más tantos hackers expulsando tío yo no lo puedo más así que chavales espero que haya divertido y nos vemos en el siguiente vídeo acabó tío jartura de gente de verdad jartura de gente